Aquí relajadita con María Antonieta. Hola, hoy quería enseñarles cómo hice un kimono, ideal para entretiempo, bastante fácil. Es sencillo, pero queda resultón. Esta es una de las telas que traje de Berlín cuando fuimos de Luna de Miel. Y le compré unos flecos para darle un toque. Me llevó un rato decidir cuál era el lado bueno y cuál era el revés. Y aún así, todavía hoy me lo pongo y no lo tengo del todo claro. Pero no encuentro cómo saberlo. Una vez doblada la tela, hacia adelante y después hacia un lado, ya nos queda lo que sería la espalda al frente. Y cuando doblamos, lo que haríamos es conseguir las mangas. Que es lo que vamos a recortar aquí. Y esto es con lo que nos queda. Y esto es con lo que nos queda. Después de esto, lo que quedaba por hacer era abrir el frontal para que no fuera un kaftán sin un kimono. Salí de asegurarse de no cortar las dos capas. Solo una. Una vez me lo probé, me pareció que estaba un poco grande y suelto. Así que decidí coser otra vez las mangas un poco más adentro y cortar el exceso. Todavía no estoy muy convencida con el borde. Así que voy a añadir un poquito de cinta. Habrá que planchar. ¿A quién no le encanta planchar? Y ahora voy a doblar por la mitad para conseguir el filo. Cosí la cinta y aún así no seguía contenta. Creo que tuvo algo que ver con la tensión de la máquina porque después de cambiarla funcionó. Pero bueno. Y después fue hora de añadir los flecos. No tuve ningún problema. Supongo que mientras no se te metan en la máquina va todo bien. Y este es el resultado final. Y este es el resultado final. Gracias por ver el video. Estoy contenta con el resultado y no descarto hacer alguno más, incluso en algún terciopelo o tela más pesada. Muchas gracias por verlo y espero que les gustara. Chao. Chao.